Música Sí, nosotros también Entonces llegan los trenes de toda la ciudad Toda la ciudad El corazón de la ciudad La entrada de la calle Imponente y eso que estamos El comercio, sobre todo de frutas La comida muy fresca Música Hacia los parques Vamos a visitar Tu lindo que sos De todo lo que tiene que haber Música 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 ¡Mira los tamaños! 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 ¡Mira los tamaños!